Armando Armando, gracias a Dios estamos aquí, compartiendo otra vez lo que nos gusta. Solo Él nos dice cuándo parar y solo Él nos dice si podemos seguir. De alguna manera interpretamos su decisión, tú sabes muy bien todo lo que sufrí y lo que me gustó y seguí participando hasta que se me imposibilitó la parte de motocross, los jet skis, todo eso durante 22 años en el caso de las motos, 15 años en el caso de los jet skis y pues la carrera automovilística fue corta en años pero muy intensa. Ese viernes 8 de diciembre pues si bien fue tal vez el peor accidento o el que más secuelas dejó en mí, mucha gente pensó pues que ahí se acababa todo lo que hubiera sido deportivo de parte de Jürgen. Inclusive los doctores me dieron a mí que necesitaba una recuperación de mínimo dos años y yo con lo terco que soy le dije que en seis meses estaba haciendo vida y efectivamente en seis meses me metí en un jet skis, me metí en una lancha, me metí una moto y dije esta es mi vida. No lo hice por supuesto para seguir, simplemente era para yo llegar y romper los límites que uno no quiere tener. Hoy se me da esta oportunidad, le agradezco montones a Andy Leimer y a Marco Castro que me da esta oportunidad para acompañarlos en el cierre del campeonato del AST y tres años, un mes y un día después toco la pista y me siento con muchas ganas en serio de ojalá poder seguir participando. Secuelas no siento yo en el sentido de que me va a pasar algo que me vaya a quemar o que no, no, no. Yo estoy haciendo lo que me gusta hacer y voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer. Ese es Jürgen. Ahora que volviste a la pista y que has tenido que pasar también por el punto donde sucedió, ¿los recuerdos no te asaltan en absoluto? No, de verdad que no, Armando. Eso fue pues un infortunio, no fue algo que hice a propósito, no fue algo que fue ocasionado, simplemente un fallo en el fuel cell que era nuevo y este pues tuvo un desperfecto o una falla de producción que no nos pudimos haber dado cuenta y dando la curva esta, en el momento que hago un cambio en el carro que es turbo, hay una contra explosión normalmente entre cambios y el combustible que se acomodara dentro del carro terminó del lado donde estaba la mofa y fue donde hubo la explosión, pero cuando estoy haciendo algo, cuando estoy montando el carro, ni me pasa por la cabeza el asunto del accidente. Ahora vamos al futuro. Aquí estás en Aguasima, estás con el equipo Soy Cosaricense, volvés a la pista. ¿Es esto una cosa así pues como por probarte, a ver si sí o no, cómo reaccionabas todo, tu espíritu y todo, o pensás seguir? Armando, la única razón por la cual no estoy corriendo anteriormente es por la parte económica. Con la pérdida del carro fue una pérdida muy grande de dinero realmente y si por mí hubiera sido yo tendría mucho rato de haber vuelto. Simplemente no tenía la oportunidad, no tenía los medios y ahora se me están dando. ¿Cómo sentiste ese carro? Es bastante diferente, es un carro pues que está con ciertas, muchas modificaciones para poder llegar a la velocidad en que está o mejor dicho al nivel que tiene que estar. Es un poco más terco de manejar, tengo que acostumbrarme, he perdido, las referencias que yo uso de frenadas son muy diferentes en este carro, tengo que acostumbrarme a él, a como lo tiene puesto Andy, no quiero hacer variables para mí, acomodo, sino tengo que acostumbrarme a como él lo está andando y esto pues me tomará tal vez el resto del día y ir acomodándome a los tiempos que queremos llegar. ¿2010 será un año de volver completamente al año o esto es una simple prueba? Esta es una oportunidad, hay posibilidades de que podamos continuar el resto, mejor dicho, la temporada 2010. La familia, ¿cómo has reaccionado al saber que volvés al volante? Armando, encontré todo lo que he hecho toda mi vida porque siempre he hecho lo que he querido conmigo, esta vez cuando me llamaron a ver si quería correr, obviamente se me iluminaron los ojos, yo más feliz no podía estar, pero lo primero que hice fue consultarlo con la familia, en contra o diferente a todo lo que he hecho siempre porque siempre he hecho lo que he querido, esta vez lo consulté y creo que pues mi esposa y mis hijos han estado pues conmigo en lo que me gusta hacer y estas me están acompañando. ¡Gracias!